Estamos aquí con Soka Cutty, Chiqui, y la feroz Juvelkin, Little Vinladen Jr. El adicto, el adicto a, el adicto a, como el adicto a, a juegos de casino, y la adicta a juegos de casino, que votó, votó como 500 dólares, y el Soka Cutty, votó como 6 mil pesos, estos ratones, en la noche, en los casinos de Santiago, mientras yo y Chiqui acabamos con la piña colada, y todo, Chiqui, tú pasaste los humos, y a los últimos hasta jugar, y que me voy a comer esto del pollo, ¿Cómo te sientes hoy con la combinada en su familia? Excelentemente bien. ¿Y qué es lo que tienes que comer? Yo no como esto. Come Alhambra. Esa es carne de vaca. Esa es carne de vaca. Esa es carne de vaca. Esa es la deliciosa comida típica de Santo Domingo, aquí, batata, con chicharrones fritos, y la sodi, papita, aquí, la barranca, aquí, estamos llegando a Puerto Plata. Y, ¿cómo podemos coger esto? Esto es fritura. Esto es cuerco, ¿verdad? ¿Qué es eso? No sé quién. Lynn Lavin, renta caro para quedarse jugando dominó en el patio y no quiere salir a conocer el país, señora. ¿Qué es eso? 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 No, mira, no hagas los platos.